Hola, bienvenido a nuestro canal. Estamos aquí con el contenido que hemos preparado cuidadosamente para usted. En nuestro canal encontrará vídeos sobre las últimas novedades de revistas que le interesen. No olvides suscribirte y activar las notificaciones para no perderte nuestro nuevo contenido. Ahora siéntate y prepárate para divertirte. Los detalles de estas noticias no están disponibles en otros sitios de revistas. Sigue siguiéndonos para vivir una experiencia placentera. Nasl Zabank se reunió con su futura cuñada, Ander Chell, en Italia. La socialite ya viajó a Italia para la boda de Sima Tarkan y Marc Basoglu, que tendrá lugar en Venecia durante el fin de semana. Mientras Arsusa Zabank está de gira por París en Francia, su hijo Hakan Zabank y su futura novia Ander Chell están en Italia. Hoy la pareja Nasl Zabank y Aksa Zabank se fueron a Italia. Hermano, hermana y futuras hermanas se reunieron. Hace mucho tiempo que no vemos a Ander Chell y Nasl Zabank juntos. Se cree que la razón es que el caso de paternidad de Aksa Zabank aún no está claro. Al parecer, Arsusa Zabank también quería ir a la boda. Sin embargo, como no quería reunirse con Ande, cambió su ruta hacia París. Por favor mira nuestro vídeo hasta el final para conocer los detalles de nuestras novedades. Nos esforzamos por publicar las noticias más precisas para usted lo más rápido posible. Vayamos a los detalles de nuestra esperada noticia. La alta sociedad ya ha acudido en más a Italia para asistir a la magnífica boda de Sima Tarkan y Marc Basoglu, que tendrá lugar en Venecia el pasado fin de semana. Esta boda llamó la atención no solo por su magnificencia, sino también por la reunión de nombres importantes de la sociedad. Los nombres más comentados entre los invitados a la boda fueron la familia Zabank y Ander Chell. Especialmente el encuentro entre Nasl Zabank y su futura cuñada Ander Chell fue uno de los temas más curiosos en los círculos de la alta sociedad este año. Unos días antes de la boda, Nasl Zabank optó por descansar y tomarse unas cortas vacaciones en París. Mientras estaba de gira en París, una de las ciudades más románticas de Francia, también llamó la atención con sus publicaciones en Instagram. Uno de los temas más discutidos en la sociedad durante estas vacaciones fue que Hakan Zabank, el joven miembro de la familia Zabank y Ander Chell estaban pasando un tiempo en Italia. El hecho de que Hakan Zabank y Ander Chell estuvieran en Italia hizo que los miembros de la familia Zabank se unieran. No pasó desapercibido que Nasl Zabank se fue a Italia con su familia después de terminar sus vacaciones en Francia. Especialmente los hermanos Zabank, junto con Nasl y Ander Chell, no se veían desde hacía mucho tiempo. Este encuentro tuvo una amplia repercusión tanto en el mundo social como en los medios sensacionalistas. El hecho de que Ander Chell y Nasl Zabank hayan estado separados últimamente ha provocado rumores. Al parecer, la atención dentro de la familia Zabank también afectó la relación entre Hakan Zabank y Ander Chell. Una de las principales razones de este enfrentamiento fueron las acusaciones de que Hakan Zabank estaba involucrado en un caso de paternidad. Este caso, que aún no ha sido esclarecido, generó malestar dentro de la familia y provocó un distanciamiento, especialmente entre Ander Chell y otros miembros de la familia Zabank. Al parecer, la distancia entre Nasl Zabank y Ander Chell depende del resultado de este caso. Este caso, en el que supuestamente estuvo involucrado Hakan Zabank, se ha convertido en una gran presión para la familia Zabank. Se dice que Ander Chell, en particular, trató de permanecer oculta durante este periodo y tomó medidas cuidadosas en sus relaciones con su familia, lo que provocó dificultades en sus relaciones con la familia Zabank. Sin embargo, otro acontecimiento notable antes de la boda fue la actitud de Arsuz Zabank. Al parecer, Arsuz Zabank quería asistir a la boda de Sima Tarkan y Mark Basoglu, pero evitó conocer a su futura esposa, Ander Chell. Arsuz Zabank era conocida por su actitud fría hacia la novia de su hijo, Ander Chell, y esta situación creó tensión en la familia. Especialmente la incapacidad de Ander Chell para integrarse plenamente en la familia Zabank, y la postura distante de Arsuz Zabank hacia esta relación dejan a Ander Chell en una situación difícil. Según los rumores que circulan en los círculos de la alta sociedad, el deseo de Arsuz Zabank de asistir a la boda, pero su negativa a reunirse con Ander Chell, aumentó aún más la tensión en la familia. La relación de Arsuz Zabank ha estado en un punto incierto durante un tiempo, y esta boda hace que la relación se vuelva aún más clara. Si bien la actitud de Arsuz Zabank provoca comentarios de que está interfiriendo en las relaciones de sus hijos, es motivo de curiosidad saber qué camino seguirá Ander Chell en este proceso. La boda, que tuvo lugar en Venecia, se convirtió en un importante punto de encuentro para la familia Zabank. Aunque la participación de Arsuz Zabank no es segura, se sabe que Ak Zabank y Nasl Zabank asistirán a la boda. El hecho de que Ander Chell y Hakan Zabank aparecieran juntos en esta boda ha aumentado las esperanzas de que las tensiones dentro de la familia se calmen hasta cierto punto. Sin embargo, la distancia de Arsuz Zabank con Ander Chell parece ser uno de los principales temas de los que se hablará en el mundo de la alta sociedad de esta boda. La familia Zabank, como una de las familias más ricas y consolidadas de Turquía, llama la atención con cada movimiento. La relación de Ander Chell con la familia Zabank es motivo de gran curiosidad no solo en el mundo de las revistas sino también en los círculos de la alta sociedad. Arsuz Zabank era conocida por su actitud fría hacia la novia de su hijo, Ander Chell, y esta situación creó tensión en la familia. Especialmente la incapacidad de Ander Chell para integrarse plenamente en la familia Zabank y la postura distante de Arsuz Zabank hacia esta relación dejan a Ander Chell en una situación difícil. Según los rumores que circulan en los círculos de la alta sociedad, el deseo de Arsuz Zabank de asistir a la boda, pero su negativa a reunirse con Ander Chell, aumentó aún más la tensión en la familia. La relación de Er Chell con la familia Zabank ha estado en un punto incierto durante un tiempo, y esta boda hace que la relación se vuelva aún más clara. Si bien la actitud de Arsuz Zabank provoca comentarios de que está interfiriendo en las relaciones de sus hijos, es motivo de curiosidad saber qué camino seguirá Ander Chell en este proceso. La boda, que tuvo lugar en Venecia, se convirtió en un importante punto de encuentro para la familia Zabank. Aunque la participación de Arsuz Zabank no es segura, se sabe que Ak Zabank y Nazl Zabank asistirán a la boda. Si bien el fracaso del caso de paternidad de Ak Zabank sigue ensombreciendo esta relación, la reunión de Nazl Zabank y Ander Chell en Venecia da pistas sobre cómo terminará este difícil proceso. La relación entre Ander Chell y Hakan Zabank ha sido seguida con gran interés desde el principio. En particular, la forma en que la familia Zabank aborda esta relación, la actitud de Arsuz Zabank y la situación de Ak Zabank con respecto a los casos se destacan como factores importantes que determinarán el futuro de esta relación. Este encuentro en Venecia también es de gran importancia para mostrar cómo Ander Chell mejorará su relación con la familia Zabank. Nuestro objetivo es ofrecerle las noticias más precisas y actualizadas lo antes posible. Continúe siguiéndonos para seguir las novedades momento a momento. Gracias por tomarse el tiempo de mirar hasta aquí. Gracias por invitarnos, te lo agradecemos. Asegúrese de hacernos saber sus opiniones. Leemos atentamente y tomamos en consideración sus opiniones. Os queremos, nos vemos con nuevas novedades. Te agradecemos que hayas visto pacientemente nuestro video hasta aquí. Estamos esperando sus comentarios.